y arrancamos cracks con este video tenemos otra serie de pronósticos la jornada 5 a la vuelta de la esquina tenemos también la fecha de los partidos la transmisión pronosticaxos y más 400 likes para que su favorito sea el ganador arrancamos con la info cracks un saludazo para todos ustedes, vamos rapidito tuve 4 aciertos patético, absurdo, pero bueno creo que Cruz Azul iba a ganar a Querétaro, así que 5, yo digo que 5 ya con el de Cruz Azul pero bueno, aquí los resultados de la jornada 4 aquí la tablita general hasta el momento terminando la jornada 4 hay partidos pendientes pero hasta el momento Pachuca con 9 igual que Rayados, de ahí los Tigres de ahí Santos con 7, Pumas con 7 igual que las Chivas, de ahí América con 6 y el Atlitas con 5 aquí los primeros 8 puestos de ahí del 9, sería Toluca también con 5 San Luis, Nuestra Fiera con 4 el Pueblita también con 4 Juárez con 3 Necaxa, Los Xolos con 3 Querétaro con 2 Cruz Azul con 1 y Mazatran con 0 unidades lo mejor del torneo hasta el momento Henry Martin con 5 anotaciones, la mejor ofensiva el Pachuca con 12 goles anotados la mejor defensiva los Tigres y el Fair Play las Chivas aquí este esta información vamos con los pronósticos ahora sí los pronósticos vamos rapidito aquí tenemos los partidos la hora y donde ver a ver cómo nos va dejen sus pronósticos cracks eso es para divertir entretener, informar y no para fomentar la apuesta es para entretenimiento tuve 4 a ver si rebaso no he rebasado más de 4 en este torneo he estado medio peladón San Luis contra Puebla se juega el día jueves 2 de febrero a las 21 horas la transmisión será por ESPN partido que no va por TV abierta ya va 1 1 en contra por así decir vamos a contar los cuales son TV abierta y por de paga o por cable aquí San Luis le empató a Tigres Tigres va bien quiere decir que le es difícil que la noten al San Luis es complicado Tigres había hecho buenos goles Puebla cae contra Monterrey de local pues de visita creo que no va a tener menos argumentos para ganar creo que tiene más posibilidad el club atlético del San Luis creo que tiene más chances de ganar este partido le damos la victoria segundo partidazo la transmisión por VIX plus van dos dos que no son por T abierta o dos que hay que pagar ya sea tu cablecito o via streaming ya van dos en contra Necaxa contra los Xolos el día viernes a las 19 horas por VIX plus aquí Necaxa le jugó bien al Pachuca le cerró bien en el partido los Xolos pues van sotandones en el sitio aquí yo creo que Necaxa tiene más chance no juegan tan mal juegan pero les falta pero creo que como van de local pueden que tengan más chance de vencer al Xolaje le damos la victoria a los rayos del Necaxa así tercer partidazo el día viernes también viernes 3 de febrero a las 21 horas con 5 minutos la transmisión por TV Azteca 2 a 1 1 en TV abierta y 2 de paga va 2 y 1 1 por TV abierta Mazatlán contra Juárez equipos pues por así decir flojitos aunque Mazatlán no ha ganado ni un punto tiene bastas aspiraciones para ganar aunque sea en su casa pero saben que yo creo que Juárez tiene un poquito más de chance pelea más los partidos contra Chivas le jugó bien lo estaba bombardeando Chivas encerrándose y es la Chivas que pues tiene más argumentos creo que Juárez le va a ganar a los arrebatados de Mazatlán tercer partidazo nuestro fiero junto a los tusos del Pachuca el día sabadito sábado a las 17 horas la transmisión por Fox Sports por cable y por Claro Sports que podría decir que es gratis gratis en YouTube por Claro Sports pero pues hay que pagar el internet vamos a tomarlo como gratis uno y uno por así decir ok entonces tres que hay que pagar ahí dice Fox Sports tres de paga y Claro Sports los contamos como gratis tres y dos dos de agrapa y tres partidos esto lo contamos como dos creo que aquí León mejoró León cerró bien el partido bueno cerró con todo el coraje con aquellos para no recibir gol nueve hombres contra once se dice nada más decir los números pero muy complicado estuvo Bombardel Toluca falló mucho también León tuvo las suyas falló mucho también León se le mostró más carácter pero a lo último ya cuando se ve un León lastimado es cuando sacó o sea para qué llegar a eso también los expulsados muchos lesionados es preocupante lo que está ahorita de León y habrá videos antes de para ver cómo van los jugadores cómo se están recuperando su recuperación y con los expulsados todo eso vamos a checarlo pero bueno aquí Pachuca es el favorito pero he notado que León sí se la ha hecho a Pachuca en casa en casa en el no camp porque ya cuando va de visita le cuesta más puede que creo que aquí casi no quedan empate rara vez Pachuca es el favorito y puede ganar pero León tiene tiene bueno ya no es que ya le expulsaron a Di Llorio ya le expulsaron al bicho Bellón Tecillo lesionado Frías también a ver si juega a Frías va a ser un Pachuca más probable es que gane la neta pero vamos a darle a nuestra fiera inge suma inge suma se va a mojar siguiente partida Xucrax se juega el día sabadito también a las 19 horas con 5 minutos la transmisión por el canal 5 y por tu DN ahí va también de Agrapa van cuánto 3 y van 2 3-3 bueno ya de Agrapa también canal 5 Cruz Azul contra los Tititigres Cruz Azul que va muy mal los Tigres que van muy bien pero aquí vamos a darle un empate creo que Cruz Azul va a despertar tiene que despertar en un momento y creo que puede ser contra los Tigres no se van a dejar tan fácil así que le damos el empate siguiente partida los Guerreros del Santos contra las Águilas del América se juega igual el día sábado a las 21 horas con 5 minutos transmisión canal 5 TV Azteca TV Abierta ok ya cuántos llevamos qué sé cuántos llevamos pero ya se está inclinando un poco más a TV Abierta van 4 por TV Abierta o da grapa van 4 partidos Santos contra América Santos le dio una zarandeada al Mazatlán perdón este América al Mazatlán y Santos Santos yo creo que va a vender cara su derrota si es que pierde pero creo que si pueden aspirar a llegar a un puntito creo que este partido también puede ser un empate vamos con el siguiente partidaxo cracks vamos con el siguiente partidaxo vamos a subir un poquito más del long no se ven las estrellitas ahí así ahí está siguiente partidaxo domingo futbolero a las 12 del día los Pumas contra Atlas la transmisión por las estrellas otro por TV Abierta bien sigan así creo que es la jornada con más partidos de TV Abierta y son van 5 van 5 Pumas contra Atlas aquí Pumas que da gusto verlo en los primeros puestos rato sin verlo haciendo siempre papelones papelones y el Atlas pues también va a media tablita va por ahí creo que están en igualdad de puntos pero por diferencia de goles aquí creo que los Pumas pueden hacerla tienen otro otro chip tienen como que otra mentalidad armonía diciendo que los Pumas pueden ganar siguiente partidaxo las Chivas contra Querétaro transmisión por Easy así Easy Easy otro que va por de paga se juega igual el día domingo a las 17 horas aquí las Chivas pues están jugando bien aunque les falta jugadores piezas clave Querétaro es uno de los peorcitos creo que este partido las Chivas tienen con que ganar pero aguas porque a veces luego los equipos que son los que piensan que van a perder luego ganan entonces que son las víctimas ganan pero le damos a las Chivas siguiente partidaxo el último Monterrey contra Toluca igual el día dominguito a las 19 horas con 10 minutos transmisión por Fox Sports otro que hay que pagar de cable aquí Monterrey después de su victoria Toluca no está no es un equipo que es contundente y tiene fallos muchos fallos igual que León en la defensiva creo que Monterrey podría ganar este partido aquí mis pronósticos cracks cuál es su pronóstico dejen sus comentarios no olviden compartir y dejar su like en otro video que gane a su equipo favorito y que ruga nuestra fiera hasta la próxima